Nos encontramos en la Sierra de la Utrera, en el más alto de la Sierra de la Utrera. Peñón de la Caldad, en el Estrecho, Isabel, que está bajando, ahí se ve el cibón de la Utrera, Manilva, y nos estamos buscando un sitio para comer. Nos ha sorprendido esto porque nos encontramos un paraje espectacular. Detrás de la Concha, Sierra Real, Sierra de la Estrellita, hay un canelador, pero es un sitio bonito, 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 así lo más alto de esa sierra. ¡Hola!